mi selección. Sí. ¿Qué le pasó a Jiménez previo al Mundial? Sí. Lo forzaron a no poder que... Ah, bueno, parece... Ahí, ahí, tú. Es un caso que de repente sí me da un poquito de, no tristeza, pero dices, híjoles, o sea, ¿cómo han presionado ese chavo? Porque sea la imagen, porque esté ahí, cuando realmente ya le den a Jiménez dar la oportunidad de que se recupere. O a lo mejor ya no exigirle a ese nivel que antes lo veíamos. A lo mejor ya Jiménez para otro nivel, pero no sé cómo que lo exigen mucho, yo creo yo, para la imagen. Siento que que con Jiménez quisieron hacer como una historia, una novela, una historia de superación de marketing, de perder casi la vida en el fútbol. Estuvo muy duro. Me levanté desde las cenizas, recuperación de un año y llegué al Mundial y no sé si le faltó el gol para hacer sobre... Sí, sobre exponerlo y que fuera una nota mundial, pero terminó dando lástima. Sí, claro, exactamente. Mucha lástima. Es decir, tú lo vayas a jugar y no, no traía. No es que el chavo no andaba. Hasta en el físico. Sí. Te digo, el chavo, me acuerdo en sus momentos de punch ahí en el Wolverhampton, que yo creo que era del mismo calibre del Adame Traoré. Es que era nuestro delantero hasta por los siguientes seis años más tranquilamente. Y después de la lesión y ahorita lo vemos un fideo. Un fideo. Contigo que él ya lo deben dejar ya descansar, o sea, que ya busque ahora lugar, porque lo dudo que siga en el Woodhampton. No, ya se va. Entonces, que lo dejen ya, ya terminar su carrera, tranquilo. O sea, como que no tienen que hacer una novela de todo. Pero aquí la cuestión de su carrera es que sigue. Costa Este, Costa Oeste. Va, 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 ya. Es lo que estoy diciendo, o sea, el mercado va a traer, al menos por un par de años más, en Estados Unidos y hasta en México, eh. Sin problema. Ah. Sin problema. Ahí yo sí considero que México no, porque aquí lo van a empezar a reventar sin odio. Sí, sí. Aquí sí van a buscar el resultado. Ya, ya puedes ir más al escaparate, más a la fiesta, más. Sí, porque qué pasó con Pulido, qué pasó con Pizarro, qué pasó con esos jugadores que se supone que eran jugadores franquicia en la MLS y no terminaron haciendo nada. Pizarro nomás porque no se pueden deshacer de él por contra.